Oiga la jugada de Gerardo Fernández Noroña, el diputado con licencia del Partido del Trabajo, pues ya la tomó en serio tanto Morena como el Partido Verde, sobre todo Claudia Sheinbaum. Son los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, cuya finalidad es perjudicar a diferentes elementos de la Cuarta Transformación. Desde luego, la figura principal a la que pretenderían perjudicar es a Claudia Sheinbaum, quien habría dado la orden de presentar una denuncia cuanto antes, un recurso de inconformidad para que se revisen estos lineamientos que tanto ha publicitado el INE, pero que no los dicen completos. Los mismos integrantes del Consejo General han estado en sesiones diversas, donde solamente hablan de lo que ellos consideran que es lo más importante, pero pues no lo son tanto. En el fondo, hay lineamientos que no han dado a conocer y que deben ser conocidos por, pues en este caso por los representantes de Morena, del Partido del Trabajo, que ya lo sabes, Gerardo Fernández Noroña, y que ha sido incisivo en ese tema porque pretenden aplicar lo que es la violencia política de género, pero con efectos retroactivos. Ese es un problema que no han atorado, ni los del INE lo hicieron pasar por bueno. Ahí está Carla Hombrey, está también Dani Rabel, Claudia Zavala, entre otros. Los lineamientos establecen que personas servidoras públicas que manejen programas sociales y las y los servidores de la nación deberán conducir su actuar de manera institucional, sin realizar actos o manifestaciones que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o a un partido político, o bien que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno. Hay algunas cuestiones que fueron quitadas de todo lo que habíamos previsto nosotros en el modelo para atender este tema, que es un tema en donde hay espacios, donde hay vacíos normativos, y que hemos intentado dar certeza, pero que la Sala Superior, creo que la sentencia es muy clara, de respecto a qué nos debemos circunscribir. Y en esa medida, pues yo acompaño el todo como se está revisando para poder atender las obligaciones que nos dio la Sala Superior. Nos ordena elaborar reglas o lineamientos en los que se establezca con certeza las medidas preventivas a fin de evitar la injerencia y o participación de servidores públicos, así como los denominados servidores de la nación, en los procesos electorales y de manera específica el día de la jornada electoral. Es decir, la referencia expresa a los servidores de la nación es estricto acatamiento a la sentencia de la que derivan estos lineamientos el día de hoy. Bueno, lineamientos que tiene el INE, pero ¿qué es lo que habría detectado ya Gerardo Fernández de Oroña que empezó a mover el agua con Morena, con el Partido Verde Ecologista, con Claudia Sheinbaum, la coordinadora de la Cuarta Transformación, porque está oculto este lineamiento que no se ha dado a conocer? Gerardo Fernández de Oroña pone en marcha plan para evitar importante lineamiento del INE. Con el fin de evitar un importante lineamiento del INE, Gerardo Fernández de Oroña pondrá en marcha el plan que a continuación se detalla. La ex corcholata es aspirante a la presidencia de la República, Gerardo Fernández de Oroña anunció que pondrá en marcha un plan para evitar un importante lineamiento del Instituto Nacional Electoral. De cara a las elecciones de 2024, Gerardo Fernández de Oroña dio a conocer que se implementarán un plan que tiene el objetivo evitar uno de los más importantes lineamientos del INE. El anuncio del ex legislador federal fue respaldado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien dijo que el mecanismo de la autoridad electoral va más allá de sus atribuciones. Este es el lineamiento. Desde el Estado de Sonora, Gerardo Fernández de Oroña informó que se presentará un recurso de impugnación en contra de un importante lineamiento del INE de cara a las elecciones de 2024. Al respecto, señaló que se trata del lineamiento del INE y relativo a la elección consecutiva de senadores y diputados federales en torno a la violencia política en razón de género. Y es que Gerardo Fernández de Oroña admitió que, con el apartado que obstruye a los aspirantes denunciados por violencia política en razón de género, el INE excedió sus atribuciones sobre el motivo de la impugnación que presentará el vocero de la Coordinadora de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheba, acusó que lo que pretende el INE es sancionar a perpetuidad, es decir, por siempre a muchos de los integrantes de la Cuarta Transformación. Cabe destacar que el INE estableció que quienes cuenten con una sentencia firme, es decir, fija, por violencia política contra las mujeres en razón de género, no puede buscar una reelección de cargos legislativos. Ante ello, Gerardo Fernández de Oroña, quien fue denunciado por esa falta por la diputada del PAN, Adriana Dávila, acusó que se le está intentando bloquear. Incluso el ex aspirante que buscaba ser candidato presidencial culpó a la derecha de querer evitar su participación en las elecciones de 2024. Sobre la impugnación a que se sumará el Partido del Trabajo, Mario Delgado señaló que se respaldará a Gerardo Fernández de Oroña. Y es que el dirigente nacional de Morena apuntó que el INE no puede tener atribuciones por encima de lo que marca la ley, debido a lo cual sentenció que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su página oficial, por su parte, jefe Norona, es la página oficial del diputado Gerardo Fernández de Oroña, habló del tema de manera puntual. El comité, la comisión de quejas y denuncias del INE, está prácticamente en manos de la derecha. Así lo dijo. Yo vine con algunas consejeras del viejo régimen, aunque hayan sido designadas por nosotros. Fíjense, a mí me insistió mucho un personaje de apoyar a una persona y yo la apoyé, no la iban a aceptar. Y ha sido terrible. Ha sido una consejera terrible. Una persona muy ambiciosa, muy injusta, muy de derecha, muy de derecha. Oscar Hernández, buenas tardes, diputado Noroña. Saludos, muchas gracias. Y es de las que está impulsando esta legislación donde el INE pretende ir más allá de la ley, violar la ley, violar la Constitución, violar los derechos políticos de las personas. Oh, bueno. Todavía salieron a dar una conferencia magistral donde insisten en violentar, digo, sancionar a perpetuidad. Hoy hubo una rueda de prensa terminando el evento interno aquí en Hermosillo, Sonora. Y un periodista preguntó sobre el tema de los lineamientos para la reelección. Mario Elgado dijo, los vamos a impugnar. Y luego Claudia comentó, pues quien trae clara la película de ese tema es Gerardo, ahí que lo exponga. Entonces, ahí agradecía a Morena y al PT que han decidido impugnar los lineamientos que pretenden sancionarte dos veces por un mismo asunto y sancionarte a perpetuidad sin derecho a ser escuchado en tu defensa. Además, juzgado dos veces. O sea, es el colmo del atropello. Ya lo hemos platicado aquí. Y agradezco, reitero mi agradecimiento a Morena y al PT. ¿Qué es importante? Es importante. Luis Fernando Cuevas, el departamento de quejas del INE, está atendiendo a Xochitl y censurando a AMLO. ¡Exacto! ¡Exacto! Hoy el compañero presidente dijo que va a poner ahí una leyenda de que no puede hablar del proceso electoral de política. Y le incluyó que los conservadores no lo vean. Puede ser dañino por a su salud. Usted, Garrana y el pueblo brinca. Santiago Roberto, muchas gracias. Entonces, al compañero presidente lo tienen acusado de violencia política de género. Lo censuran permanentemente. Le exigen que quite publicaciones y tal. Que no hable de la innombrable. Que no critique. Que no mencione a la oposición que se la pasa denostándolo todo el tiempo. Ya lo quieren amarrado de pies y manos y amordazado. Ya anunció, ahorita venía comentándonos, Claudio, anunció Xochitl una impugnación contra Claudia por actos anticipados de campaña, ya que anda recorriendo el país sin pedir licencia al Senado de la República. Sin retirarse del cargo, utilizando recursos públicos. No tiene vergüenza. Es buen prototipo de la derecha, la señora Xochitl Gález. Es buen prototipo. Haciendo todo lo que no debería hacer. Todo lo que no debería hacer. Entonces, es un escándalo. Es verdaderamente de una hipocresía monumental. Emma Velázquez, muchas gracias. Saludos desde Dallas, Texas. Muchas gracias por tu cooperación. Y el INE haciéndole los mandados. Mientras que ella, actos de corrupción, negocios al cobijo del poder, plagio de tesis, campaña con el sueldo del Senado, recursos económicos en el mismo, públicos. Y no pasa nada. No, bueno. Totalmente incorrecto. Julián Torres, te apoya desde San Juan, Texas. Bueno, mire usted lo que declara ahí Gerardo Fernández Noroña, el diputado petista, es una realidad. El hecho de la violencia política de género se ha utilizado en el Instituto Nacional Electoral para crear un lineamiento que impediría a todos legisladores y legisladoras que estén involucrados en un tema relacionado con ese, que no es una mala causa. No es una mala causa, es de hecho correcto. Pero el INE, atribuyéndose facultades que no tiene, que son legislativas, porque eso lo tiene que definir el poder legislativo, bueno, en sus lineamientos expone que no se pueden reelegir ni diputados, ni senadores o senadoras que tengan ese problema. ¿Y quién es el que lleva ese asunto de la violencia política de género? El INE. A ver, si son tan bravos, si de veras son buenos en ese contexto de poder actuar en consecuencia, ¿por qué no pudieron frenar a Benjamín Salinas, bueno, Ricardo Benjamín Salinas Pliego por los tuits groseros en la red, ex, antes Twitter, sobre su corporalidad de la senadora? Es una senadora de la República. ¿Por qué ahí no? ¿Por qué ahí no lo pueden inscribir en el padrón de quienes violentan este tema relacionado con la política de género, en función de género? Bueno, porque es un tema eminentemente político. Y está politizado por el INE, ni siquiera por nadie más. ¿A poco no se dan cuenta que Xochitl Galvez sigue cobrando en el Senado de la República? ¿A poco no se dan cuenta que Xochitl Galvez hizo un evento en el Ángel de la Independencia? ¿Acaso es un secreto para ustedes que Xochitl Galvez hace campaña por todo el país? Y no es ninguna candidata, ni siquiera es coordinadora del Frente Amplio. Que pudieron haber copiado también eso todo, copian. Y bueno, creo que esta postura de Morena me parece correcta, impugnar estos lineamientos y pedir al Tribunal Electoral que son lo mismo que el INE, cuando menos que quiten esa parte porque pretenden perjudicar a liderazgos de Morena, de la cuarta transformación, del movimiento. Esa es la intención. Y esa consejera a la que se refirió el diputado Gerardo Fernández Noroña, pues no es otra que Carla Jombre. No la iban a aceptar, pero pues sí la apoyó la bancada, la coalición Juntos Hacemos Historia, y lograron sacarla. Hoy se ha convertido en una de las que emite de, ¿cómo le llaman? Están conferencias magistrales. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo Guadalupe Tadej podrá intervenir en acciones del INE que den imparcialidad, que no sean sesgadas a ningún partido político y que sean verdaderamente democráticas? No se ve cómo, no se ve la forma, no ha logrado poner operadores políticos en puestos claves. Entonces, vamos, ni siquiera ha nombrado a un secretario ejecutivo el puesto de Porfirito, sí, el mismo, que ocupó Jesús Edmundo Jacobo Molina. Ni siquiera eso ha logrado. Entonces, Tadej ha quedado de ver ahí en el INE. Creo que está rebasada por Carla Hombrey, Dani Rabel y la misma Claudia Zavala. Con eso de que las mujeres han avanzado mucho en los puestos públicos, me parece correcto. Pero tratar de perjudicar a un frente, en este caso la coalición Juntos Hacemos Historia, por cuestiones que ellas consideran que esos lineamientos deben quedar plasbados en lo que es la contienda electoral 2024, pues sí, pero a una persona no la puedes juzgar dos veces por la misma causa y menos a perpetuidad como lo pretende el INE. A que Tadej no ha podido en el INE.